Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Doble Alsina. Estamos toda la mañana hablándoles del Día Mundial de la Salud Bucodental, que es el próximo 20 de marzo, lo que pasa es que aquí nos gusta adelantarnos. Entonces estamos aprovechando para hablar precisamente hoy de nuestra salud oral y lo vamos a hacer con el doctor Castro, que es el presidente del Consejo General de Dentistas. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. ¿Qué nota nos pone usted a los españoles? O sea, el estado de la salud bucodental de la población en nuestro país, ¿cómo es? Bueno, en general, solo puedo decir que bueno y para eso estamos nosotros, para ocuparnos de ello. Bien, es verdad que la cosa puede mejorar, aproximadamente un 51% de los españoles acuden habitualmente al dentista, es decir, hay un 49% que solo en casos muy excepcionales y principalmente cuando tienen un dolor o una inflamación es cuando acuden al dentista. Pero habitualmente solo un 51%, o sea que podemos mejorar. Y el otro 49% es solo cuando no le queda más remedio. Exactamente. ¿Y por qué es tan importante? Lo estamos explicando desde primera hora, pero ahora que está usted aquí quiero que lo explique a usted. ¿Por qué es tan importante mantener una buena salud bucodental? Bueno, pues la salud bucodental, quitando el apellido bucodental, la salud en general es el bien más preciado del ser humano y entonces, sin ninguna duda, está todo interconectado. Un problema en la boca puede causar problemas en otras partes de nuestro organismo. Después de todo, una de las enfermedades más frecuentes en la boca es la gingivitis y la periodontitis, que son afectaciones por bacterias. Y esas bacterias se pueden transmitir a través de la sangre a distintos órganos de nuestro cuerpo. Pueden ir al hígado, pueden ir al corazón, pueden ir al cerebro y entonces provocar otras patologías muchísimo más graves y de consecuencias incluso mortales. O sea que todo hay que cuidarlo y la boca es una parte fundamental para ello también. Bacterias y virus, porque estamos todavía a vueltas con la pandemia y con el coronavirus, ¿no? ¿De qué manera están relacionados el COVID-19, la COVID-19 y la salud bucodental? Bueno, ya hoy en día que después de todo lo que hemos pasado y que todos los españoles somos algo virólogos, ya sabemos que una de las cosas es que la mucosa oral es una de las formas de entrada del coronavirus en nuestro organismo. Con lo cual, si juntamos ese binomio de virus-coronavirus más las bacterias que tenemos, pueden agravar cualquier síntoma o signo del coronavirus, incluso provocar que las afectaciones pulmonares sean mucho más graves y por lo tanto si hay que intubar o incluso, pues como decía antes, incluso el fallecimiento por tener una mala salud oral. Y en el caso del COVID, incluso los dentistas estamos estudiando enjuagues, colutorios, para desactivarlo antes de entrar en las consultas, antes de empezar con los tratamientos, precisamente porque es un sitio donde se acantonan, donde se depositan esos virus. Doctor, en redes sociales, que ahora tienen mucho predicamento, aparecen influencers, influencers que anuncian, por ejemplo, productos o que lanzan retos virales como limarse los dientes con una lima de uñas o hacer blanqueamientos dentales, como vaya usted a saber con qué producto, ¿no? Claro, todo esto repercute de manera muy negativa a quien se deja llevar por estos mensajes, ¿no?, en su salud bucodental. Efectivamente, vamos a ver, lo que está claro es que los dentistas somos facultativos, tenemos una formación, son cinco años de formación, si lo haces por odontología y seis años más la especialidad, si se hace como un médico estomatólogo, las mismas competencias y las mismas atribuciones, y por lo tanto una persona de una forma absolutamente empírica que entre y que diga que limarse los dientes para tener un condicionante estético o hacerse un blanqueamiento con un producto que ni sabes dónde o que se compra o se accede a él fácilmente sin ningún control, pues a través de internet o incluso tratamientos de ortodoncia sin control de ningún dentista, pues eso, la causa final, va a ser pues que el daño va a ser grave y que luego tendrá que ponerse en manos de un profesional para intentar solucionarlo, o sea, eso, y permítame la expresión, pero no cabe un tonto más si una influencer o un influencer dice eso y la gente lo hace. Y por último, doctor, ¿algún consejo para nuestros oyentes para que puedan disfrutar de una buena salud bucodental? Aquellos que todavía no están en ello, a ver. Bueno, una cosa que es por toda la vida, hay que cepillarse los dientes todos los días, una buena prevención, es el mejor tratamiento para evitar consecuencias después dolorosas, inflamaciones y todas estas patologías que comentábamos antes, luego acudir al dentista por lo menos una vez al año para hacerse un control sin ninguna duda, mantener una dieta sana, pues una dieta equilibrada y sobre todo huir de dos factores que afectan directamente no solo a la boca, sino a la salud general, pero principalmente a la boca, que es el tabaco y el alcohol. Doctor Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias, es un placer. Y te deseo que tenga un buen día hoy y un buen día el día de la salud bucodental que está ahí al caer. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Y 12 a las 12, una hora menos en Canarias, en seguida resolvemos el desafío matemático de esta mañana y recibimos a José Luis Rodríguez Seiro.